Y vamos abordando distintos temas. En el bloque anterior hablamos mucho de lo que tiene que ver con estas altas temperaturas y sobre todo la buena alimentación, que tiene que ver con estos días de calor, el consumo de verduras y frutas. Siempre hablamos de lo mismo y hacemos hincapié en esto. El buen lavado, ¿no es cierto?, de todos los alimentos, la manipulación a la hora de prepararlo. Muy importante. Entre las enfermedades que se pueden encontrar, o que podemos encontrar, hay una que puede causar la muerte y esto es muy importante. Se trata del síndrome urémico hemolítico. Lo produce una bacteria, ahí estamos viendo ya la plaquita, lo produce una bacteria que produce una toxina. Fíjate que dice, que afecta principalmente a niños menores de 5 años. Niños más grandes y adultos también pueden padecerlo, yo te voy a explicar por qué. Porque está en la carne mal cocida. Ahora, uno dice, ¿qué tengo que comer? A mí me gusta el churrasco, no me gusta. Cocido, cocido. Más jugosito. Tiene que estar la cocción perfecta en las capas externas del churrasco, en este caso, su ponte. Sí. No estaría tanto el problema allí, ¿sabes dónde estaría el problema? ¿Dónde? En la carne picada. En la hamburguesa, por ejemplo. Por ejemplo, cuando vos vas a preparar la carne picada son granitos de carne, para ser gráficos. Sí. Ese granito es todo un cuerpo. Si ese cuerpito unido a otro granito, como si fuera telgopor, imaginémoslo, queda en alguna parte jugoso, allí puede estar esta bacteria que produce esta toxina y se empieza a complicar. Este es uno de los temas, ¿no? En realidad, que tenía que ver con el síndrome urémico hemolítico. Entonces, consumo de agua o alimentos contaminados, decíamos por un lado, la causa principal es el consumo de carne que está mal cocinada. Esto es lo más importante. ¿Cómo se transmite entonces? No solo a través de esto, sino que de pronto en esa tabla, cocinaste las verduras. Claro, la contaminación cruzada. La contaminación cruzada. Podemos tener, por ejemplo, cocinaste la carne, pero la pusiste al lado del pollo. O cocinaste mal la carne, pero la pusiste al lado del pollo. Claro. Entonces, hicimos esto justamente lo nunca bien ponderada, contaminación cruzada. Bien, nunca utilizar las mismas tablas a la hora de cortar la verdura, manipular la carne. Las carnes siempre separadas hay que tener una tabla específica para cada uno de los alimentos. Incluso con las carnes rojas y las carnes blancas, eso también hay que hacer. Bueno, ¿cómo prevenirlo? Bueno, ahí tenemos a esto, la utilización del agua potable, de lavar las manos, de lavar los utensilios que estás utilizando. Utilizar diferentes cuchillos también. Son cosas que parecen pavadas, Angie, pero que son muy importantes. Por otro lado, decíamos entonces, ¿cuáles son los síntomas? Diarrea, dolores abdominales. Sí. Más severos, y esto es porque decíamos que puede provocar la muerte, tenemos diarrea sanguinolenta, deficiencias renales, por eso algunas personas cuando se ven ya afectadas entran en diálisis. O sea, estamos hablando de que tenemos que cocinar la carne bien cocinada, que no cuesta nada, que hay que tener cuidado porque puede ser complicado. Realmente, claro. Síntomas entonces, diarrea, vómitos y dolor abdominal, como lo decíamos, las complicaciones ya te las di. Sí, por supuesto, inmediatamente concurrir al médico, no dejarlo pasar. A veces los papás decimos, no, ya se le va a pasar agüita con arroz. No, no, no. Vayamos al médico. Tenemos otra plaquita así para compartir. A ver. Si no, contamos nosotros. Muy bien. Entonces, el tratamiento indefectiblemente es el de concurrir, Angie, rápidamente al médico. Allí el especialista va a dar un tratamiento de soporte para poder frenar estos síntomas y hay que pasar el tiempo. Entonces es muy complicado. Higiene durante el tratamiento, no solo del alimento, sino vamos más allá en la trazabilidad, si me permitís. Higiene en el tratamiento del ganado. Claro. Ese ganado que después va a llegar a mi mesa. O sea, todo esto, todo ese periodo de trazabilidad también tiene que ser cuidadoso. O sea, que esto no solamente es con mamá. Que mamá tiene que tener cuidado con el yogur, que si estaba cortando la carne y la cucharita estaba cerca, lavar de nuevo esa cucharita. Hay un montón de detalles. Bueno, dice, ¿cuándo fue? ¿En qué momento? Cuando se rompió la cadena del frío. No, por lo menos ser cuidadoso de lo que está en nuestro alcance, que es la manipulación una vez que llega ese alimento, de esa materia prima a casa. Y dejame decir algo más. También tiene que ser muy cuidadoso el dueño del supermercado. Claro, ya ahí no depende tanto de nosotros. Sí, a la hora de comprar el producto. Exacto. Mirar bien. ¿Sabés qué tenés que mirar? Usted abre la heladerita. Ve que cuando va a sacar algo, ¿tiene partículas de hielo? Devuélvalo. No lo lleve. Se rompió la cadena de hielo, la cadena de frío. Se rompió. No sirve. Con el helado, lo mismo. Está deformado. Una vez que se descongela el alimento, no se puede volver a congelar y consumir. Por eso digo, esto es un mensajito así como quien no quiere la cosa, para también los grandes supermercados, que las heladeras no se apagan en estas épocas. Cualquier alimento envasado, el pescado, cualquier tipo de carne, si se ve hielo adentro del nylon, de la bandejita esa que todos conocemos, no hay que comprarlo porque en algún momento ha partido su cadena de frío y ya no se puede volver a frizar y no se puede consumir tanto. Y por supuesto, respetar las cualidades organolépticas de cada uno de los productos. Es decir, que se vean lindos para que estén sanos, para que nosotros podamos continuar sanos también. Bien, nunca vi una de más este tipo de recomendaciones, Paula. Me encantó. Muchas gracias.